No hay una técnica científica para guardar su pluma y depende del uso que le dé a la misma y su estilo de vida, pero siempre es importante que sus piezas se encuentren protegidas del polvo natural. Los estuches o maletines son ideales para cargar su pluma y tienen fácil y rápido acceso a las mismas. Estos estuches están disponibles en múltiples tamaños para adaptarse mejor a sus necesidades. Si suele llevar su pluma consigo y quiere un fácil acceso, entonces un portaplumas individual es el tipo perfecto. Previene que su pieza se raye o se dañe con golpes. Si quiere guardar su colección, una caja es ideal. Esta caja tiene capacidad de 24 piezas y la parte superior del cristal tiene 4 mm de espesor para brindarle una seguridad a sus piezas. Las pequeñas patas de goma aseguran que la Collector Box pueda colocarse sobre cualquier superficie sin dañarla. Easterbrook lanzó una opción ideal para tener en su escritorio, una tortuga que sostiene la pluma previniendo que se caiga de la mesa y encima decora su espacio. Ahora ya no tiene excusa para llevar su pluma a todos lados. ¡Gracias a todos! Y3 Yn Y Y Y Y Y I Y Gracias por ver el video.